Tiene en mi cuba un sol y una cantina hecha de caña y ron y aguamarina. El cantinero es un buen cubano que una historia de amor lo volvió malo. Cantinero de Cuba, cantinero de Cuba solo bebe agua ardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba solo bebe agua ardiente para olvidar. Cuando va para el puerto, siempre se asoma esperando el mensaje de una paloma. El mar dice a los vientos, los marineros porque anclaron las velas de su suelo. Cantinero de Cuba, cantinero de Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar. Hoy me quiero emborrachar, necesito ser amado Quiero olvidar un pasado que yo no puedo olvidar Si yo pudiera cantar. Si yo pudiera cantar, pero las penas me ahogan La recuerdo a todas horas y no la puedo olvidar. Cantinero de Cuba, cantinero de Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar. ¡Gracias!